El merenguero urbano Antonio Peter de la Rosa, Omega, podría durar varios días en la cárcel. No es posible que un ciudadano como él, un artista, esté tratando la justicia de la manera indiferente, prepotente y arrogante como él lo está haciendo, sino que resuelve el problema o paga los tres millones o llega a un acuerdo con la víctima. Omega lleva un proceso judicial en esta ciudad de Santiago, presuntamente por incumplimiento de contrato. A la artista además le incautaron su vehículo junto a otras pertenencias. Y Omega, ayer vino un empresario a pagar los tres millones de pesos. Omega dijo que no. Omega está bien, tranquilo. Sí, sí, va a salir porque nosotros vamos, ya apelamos. Será el 29 de este mes cuando se conozca el juicio de fondo y se decida cuál será la suerte del merenguero de calle. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N. Yeah, yeah, yeah.